Hi everyone, yo soy Ashty Dulce, bienvenido a otro capítulo de mi programa y como ustedes saben, en mi canal siempre hay recomendaciones ya sea de doramas o películas japonesas o estadounidenses pero hoy les traigo 4 películas de anime que tienen que ver porque sé que les va a encantar con todo su corazón y realmente son películas muy hermosas, a veces, no sé, pero a mí me cuesta mucho encontrar películas de anime que me gusten demasiado así que dije, mmm, ¿qué pasa si les recomiendo esta para que ustedes la vean y me cuentan qué tal? así que vamos a empezar La primera película es Koen no Katachi o en español es Una voz silenciosa es producida por Kyoto Animation, dirigida por Naoko Yamada y escrita por Reiko Yoshida la historia se centra en Yoko Nishimaya, un estudiante de primaria que es sorda de nacimiento y empieza a recibir acoso escolar en el nuevo colegio donde ella se cambió uno de estos personajes que la acosa es Shoya Ishida él igual empieza a hacerle bullying con el resto del curso a esta chica y de verdad, ella la pasa muy muy mal hasta que la madre de la chica decide cambiarla de escuela por el acoso que está recibiendo tras esto, Ishida queda como el único responsable y empieza también él a recibir acoso de parte de sus compañeros cuando crece, él se siente tan culpable que busca a esta chica y bueno, tras conocerse, ellos piensan una amistad pero no es como ya si seamos amigos y dejemos el pasado atrás porque no es así para que esta amistad salga adelante tendrán que cerrar muchas cicatrices que aún no cierran y de hecho también hay otros personajes y así se va desarrollando esta historia Kimi no Nawa en inglés, Your Name es una película de ciencia ficción y fantasía dirigida por Makoto Shinkai inspirada en una novela del mismo nombre esta película es una de las películas más, más, más famosas de Japón y también ha sido famosa en otros países y de verdad cuando la empecé a ver creo que se ganó un pedazo enorme de mi corazón así que les voy a contar de qué se trata el trama la historia se centra en una chica que vive en un pueblo y ella está cansada de la vida que lleva y a ella le gustaría ir a la ciudad y probar nuevas cosas y también conocer a un chico y por otro lado tenemos a un chico que vive en la ciudad un día ellos dispiertan y que creen tienen sus cuerpos intercambiados en realidad es como el alma porque el alma del uno se va al otro cuerpo y el alma del niño se va al cuerpo de la niña y ellos se tienen que comunicar a través de mensajes y así se va desarrollando esta historia hasta acá pueden decir ay, esta historia ya la he escuchado muchas veces de cuando se cambian los cuerpos y créanme que yo en un principio también pensé lo mismo que dije, ay, que aburrido porque es tan famosa, si es lo mismo de siempre que se intercambian los cuerpos pero no es así, de verdad tienen que verla, se las recomiendo mucho la historia se va desarrollando de una manera muy interesante que hace que el espectador se meta en cada instante y de verdad hay una historia muy linda muy bien armada me gusta mucho la animación se las recomiendo 100, 100, 100, 100% y aquí también se deja ver la historia que hay en Japón que dice que dos personas están unidas por un hilo rojo y que están destinadas y que este hilo se puede extender pero nunca romperse y no sé, ¿ustedes creen que dos personas pueden estar destinadas desde el nacimiento? la siguiente película que les recomiendo se llama Sutomoi Karasuki de Chita esta historia no es una de mis favoritas pero la quise colocar aquí porque la vi y dije bueno, también es para pasar un buen momento para las personas que les gusta mucho el romance esta película es perfecta para ustedes son jóvenes que van en una escuela y tienen problemas para confesar su amor y entonces hay muchos conflictos muchos enredos porque son varios jóvenes quienes quieren confesar su amor y todos los hacen de una manera muy diferente los protagonistas son dos chicos que se conocen desde muy pequeños pero nunca han confesado el sentimiento que sienten mutuamente y así se va enredando todo como les digo no son solamente ellos dos hay muchos más protagonistas en todo esto y como nos cuenta que hay maneras muy diferentes de confesar el amor que uno siente por otras personas así que se las recomiendo mucho Aharu Ohai su director es Ryotaro Makihara esta película también me encantó de verdad se las recomiendo mucho, mucho, mucho si no me acuerdo yo ya se las había recomendado pero como hay muchas personas que recién se están suscribiendo a mi canal se las quise recomendar nuevamente yo siempre les cuento como es el trama en general de las películas obviamente yo ya las vi y sé lo que va a pasar y a veces no me gusta contarles mucho como en este caso de la última película porque si les cuento todo después no se van a impresionar como yo y bueno chicos esas han sido las recomendaciones de hoy espero que les gusten estas cuatro películas y si quieren más recomendaciones así recuerden suscribirse a mi canal y por favor compartan este video para llegar a más personita y póngale y póngale mucho me gusta y eso nos estamos viendo en otro video bye